¡Cumbia! 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 Me dicen que yo voy a hacer un grande ritmo. Cada vez que toco dicen que me vuelvo loco. Dicen que me prendo, dicen que me loco. También dicen que ya es el patinaje y toco. Pero que me deciden que en su cara es feliz. Cuando uno me tomo al ritmo delirio. El ritmo sagrado dicen que me pone así. Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací. Pero que me deciden que en su cara es feliz. Cuando uno me tomo al ritmo delirio. El ritmo sagrado es el que me pone así. Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací. ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia!